En los carnavales cuando vayas y una verbena le pides al picotero que te clave esta canción En los carnavales cuando vayas y una verbena le pides al picotero que te clave esta canción Saca la pareja, le dices cosas bonitas y las llevas al rincón Carlos Enrique Morales, Estadio Puebla y la organización Revolucionarios del Barrio Hasta Costa Mesa, California